Este punto donde el tráfico debido al semáforo pues es bastante fluido, pero lo que le queríamos mostrar Karina a nuestros televidentes es la situación y la problemática de las ambulancias que van al hospital Mario Catarino Rivas porque usted puede observar en este momento con la imagen de mi compañero Luis Herrera desde donde viene una ambulancia y no puede pasar por el tráfico vehicular porque definitivamente algunos conductores no le dan importancia a estas emergencias y pues parece que es un vehículo más en el tráfico vehicular en San Pedro Sula cuando son vehículos de emergencia e inmediatamente los conductores deberían de dar paso y obviamente este bulevar es bastante transitado por ambulancias. Las autoridades deberían de tomar alguna medida para que uno de los carriles quede completamente habilitado para estos vehículos de emergencia porque le recordamos que aquí hace antes del contacto hace algunos instantes acaba de pasar una ambulancia. Bueno, lo que hemos estado aquí esperando el contacto han pasado cuatro ambulancias exactamente porque es frecuente es mire usted en este momento el vehículo cuánto tiempo tuvo que esperar para poder pasar en el tráfico vehicular allá detenido nuevamente porque no se hacen a honoría. Realmente es terrible la situación con los conductores, la cultura de nuestros conductores en este caso, pero también las autoridades deberían de tomar en cuenta que en las vías públicas, por lo menos este bulevar, el bulevar hacia el hospital Mario Catalino Rivas, debería de estar permanentemente habilitada. Una de las trochas para, pues en este caso vehículos de emergencia porque es bastante difícil, Karina, y pues se tardan muchísimo para llegar. Imagínese usted a estas horas que pues estamos haciendo este contacto que son las 6 con 23 minutos en todo San Pedro Sula. El tráfico es bastante pesado, se están haciendo obras para habilitarlo, pero sin embargo el parque vehicular en San Pedro Sula ha crecido enormemente y esto pues a la hora pico, a la hora que todo el mundo sale de sus trabajos, por donde usted vaya a San Pedro Sula es bastante el tráfico vehicular pues circulando poco a poco. Pero eso es lo que queríamos destacar desde este bulevar, Karina, que los conductores, hacerle un llamado también de atención a los conductores para que les den paso a los vehículos de emergencia, para que les den prioridad a los vehículos de emergencia, especialmente por aquí, por esta vía, que van directo al hospital Mario Catalino Rivas. Ustedes lo observaron, se tardan pues aparte del tráfico para llegar a esta vía, aquí también tienen que esperar porque definitivamente algunos conductores no le dan la prioridad pese a que llevan pues sus luces, pese a que llevan también sus sirenas, ellos pues no le dan el paso vehicular. Pues Karina, con este contacto por el momento voy a volver con usted muy pendiente de cualquier suceso ocurrido pues esta noche en San Pedro Sula. Por el momento voy con usted a los estudios. Muchas gracias Carla y nos llama la atención que prácticamente la van a atropellar ahí, se están subiendo por la mediana los conductores.